¡Suscríbete al canal! Si la cámara está mal, pues la pondré más aquí No pasa nada A ver, duración de cada luna Normal, modo pacífico Voy a dejarlo tal cual está, no voy a cambiar nada, ¿vale? Primeros pasos, abre el paquete potenciador A ver, voy a mirar un poquito que es cada cosa Luna 1, el transcurso actual, pulsa la barra espaciadora Para pausar O tabulador para cambiar la velocidad Vale, stack, lan, booster pack, un mundo nuevo ¿Aldeano? Aldeanos Un pionero trabajador, velocidad de ataque, 2 segundos Puntería 60% de daño, 1 a 1, no se puede vender Arbusto de vallas Un arbusto que da deliciosas vallas Parece robusta, pero se puede golpear Un recurso sencillo El mejor amigo del hombre Vale Coloca al aldeano sobre el arbusto de vallas ¿Y si lo muevo? Se reinicia el tiempo La cantidad total de cartas que tienes Actualmente puedes tener hasta 20 cartas Tienes 4 Vallas, me da un logro Vallas Alimento sencillo recogido de arbustos de vallas Golpea una roca Ah, no para de sacar vallas del arbusto Ay, perdón ¿Cómo golpeo la roca? ¿Con el mismo aldeano? Puedo cogerlas todas Eh, me gusta el movimiento Súper fluido, eh Nuevo paquete es bloqueado El paquete comienzo humilde Ya disponible ¿Puedo mover el...? Ah, puedo mover esto Y puedo... Ah, vale, ok Es como un tablero De acuerdo Vende una carta Una valla, por ejemplo Una moneda Vale Pasta gansa Me ha dado un logro Pedernal Piedra Comienzo humilde Ah, con 3 monedas Me compro el comienzo humilde Golpea un árbol A ver, ¿la madera? La madera no es un árbol Pero igual ¿Qué es esto? Cada luna necesitarás 2 Para alimentar a tus humanos Actualmente tienes 1 Consigue para no perder a tus humanos Golpea un árbol ¿Pero cómo golpea un árbol? Ah, igual es aquí Hora de comer Ah No hay suficiente comida Un humano morirá de hambre Oh, oh Cadáver Fin de la partida Pero eso... Si eso me lo explicas antes Si eso me lo explicas antes Bueno, supongo que lo dejan que ocurra Vale, dejan que ocurra Como para que Sepan, ¿no? Cómo funciona la vaina Vale, 0 de 2 Comida Ok O sea, con el aldeano saco Pero quiero querer otro aldeano, tío ¿Puedo vender la roca? Le he liado Vale, vallitas Tengo 2 Esto no lo voy a gastar, ¿vale? Vamos a dejarlas ahí No las voy a gastar Vale Saca madera Esta la puedo vender Para sacar una moneda Y comprarme un comienzo humilde Me encanta cómo se mueve el teclado El teclado El este, tío Una pequeña parte De un árbol Esto vale 2 Vender Tierra Árbol Otro arbusto de vallas Una forma sencilla y lenta De cultivar vegetales Un arbusto de deliciosas vallas Eh, me está gustando lo que estoy viendo, eh Madera Cultiva un arbusto de vallas Vale, vamos a hacerlo ahora, ¿vale? Tengo 3 de 2 Esto es lo que voy a utilizar para comer Arbusto de vallas No sé lo que es esto Ya lo averiguaremos Otra vallita Uh, te la pone aquí Perfecto ¿Y con la madera qué puedo hacer? ¿Tierra y madera? Nada, ¿no? ¿Valla y tierra? Uh, puedo cultivar la valla en la tierra Claro Tarda muchísimo Pero creo otro arbusto de vallas Del que sacar más vallas, ¿no? Madera con aldeano Supongo que saco un palo, ¿no? Hora de comer Alimentarles Han comido todos Vale Saco un palo Que es que el palo No sé muy bien para qué Vale Mientras se cultiva la valla en la tierra Eh, esto me está molando, eh Esto me está molando Ideas Básicas Construcción Militares Desbloquea todos los paquetes Entrena a un miliciano Enciende una hoguera Explora un bosque A ver ¿Aldeano y palo? No pasa nada, ¿no? ¿Palo y aldeano? ¿Con valla? No pasa nada tampoco Vale La comida para allá Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Puedo vender Otro comienzo humilde Arbusto Roca, arbusto Hasta que esto no termine No puedo hacer nada, ¿verdad? ¿Cómo puedo tener otro aldeano? Vale, vallita Palo y roca no funcionan En verdad, no hacen nada Vale, esto por aquí Aquí en la cámara Aquí en la cámara está perfecta Yo creo que allí no Estoy grabando, tengo audio Bien Vale, tengo suficiente comida ya Y vallas y cositas Arbusto de vallas ¿Valla y roca? No ¿Veis? Eso está genial De la tierra ¿Y la roca y la tierra? No ¿Palo y tierra? Tampoco Eso está guay, tío Puede sacar muchas vallas De ahí Voy a golpear la roca Parece robusta Pero se puede golpear Construye una casa ¿Cómo hago eso? ¿Cómo construyo una casa? ¿Aldeano y roca? No me consumas estas Coño, que son de reserva Ah, de las rocas Como unidas Y una piedra Piedra y palo Piedra y arbusto Vale ¿Pero cómo? ¿Qué toca hacer ahora, tíos? Ah, vale Con la tierra, ¿no? Tierra y piedra O tierra y palo Quizá Puedo hacer como una estructura Vale Esa es la comida que tengo almacenada ¿Vale? Esto va a ser mi almacén de comida Más vallitas por aquí Dinerito también Hostia, me da toque No esté alineado Bueno, da igual Cuando termine esto Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a vender No, no voy a vender nada Bueno, podría vender esto Idea casa A pila dos de madera Uno de piedra Y un aldeano Dos de madera Necesito un árbol entonces, ¿no? Uno de piedra Vale Piedra aquí No puedo Arbusto de vallas ¿Puedo ponerlo así? Y saca varios, ¿no? Vale Hora de comer Vale Vale, vallitas Entonces Necesito más vallas Para venderlas Y buscar Un árbol, ¿verdad? Del que sacar más madera Entiendo Vale Otra valla Puedo golpear la piedra Ante la piedra saco monedas ¿Verdad? Bueno, saco cosas Vale Más vallitas Tengo que apilar Dos de madera Y una piedra Vale Otra valla Mientras tenga vallas Aguanto ¿Verdad? Nuevo paquete desbloqueado Paquete en busca del conocimiento Ah, por tener 10 de comida Explorar un bosque Ten 5 ideas 10 de madera 10 de piedra 20 de comida 10 monedas 3 casas Llegar a una 6 Vendo una carta en el mercado Vale Me están pidiendo demasiadas cosas ya Me estoy abrumando Cuidado Eh La madera De la madera salen palos Ah, es la roca Vale Es de la roca, creo Vale, escúchame Eh Vamos a vender Estos cuatro Y busquemos el conocimiento A ver qué es Otra madera Perfecto, ¿no? Casita Idea Serrería A pila 3 de madera Y una piedra Para crear la carta Serrería A pila 1 de madera Y dos palos Para crear la carta De lanza Vale, estamos bien Vamos administrando ¿La casa? Construyendo una casa Toma Me han dado un logro Mi refugio Un lugar agradable Para vivir Vale, quedo con ella Consigue un segundo aldeano Vale, pero ¿cómo? ¿Cómo se consigue un segundo aldeano, chicos? Construir una casa Una vallita ¿Qué tengo que hacer con ella? Mira, vamos a poner todas las vallas así Qué tontería pilarlas ¿Puedo venderlas? Cuesta tres venderlas, ¿sabes? Vale, voy a construir ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos vender alguna? Vale, comienzo un segundo Voy a coger tres Mader y madera Y otro arbustito de vallas Venga Farmeatelo ¿Cómo era? Dos de madera y una piedra Para crear la casa Vale, esto ya está hecho La serrería O la lanza, ¿no? Una madera y dos palos Tres maderas Y una piedra Para crear la serrería Pero es que no sé cómo crear Igual al día siguiente Sale el aldeano de ahí Ah, es verdad que puedo adelantar el tiempo Es cierto A ver si de la casa sale un aldeano ahora No Gente, no sé cómo se hace eso Una madera y dos palos No sé cómo crear un aldeano Completo cuatro misiones más Para desbloquearlo Cinco cartas sin descubrir Árbol Roca Arbusto de vallas Tierra Ah Puede contener Puede contener Ah Vale, tengo la madera Y tengo el palo Pero no sé cómo hacer el aldeano, ¿eh? No me lo explican, tío Consigo un segundo aldeano Pero es que Estaría bien que me explicases cómo Vale, adelanto el tiempo Esto por aquí Pausa No se puede vender No lo entiendo, ¿eh, chicos? De verdad que no lo entiendo Puedo vender un par de vallitas Voy sacando dinero Para comprar Busca el conocimiento, quizá O más comienzos Madera Palo Vale, voy a vender otra de esta Necesito ser un comienzo humilde Sí Mira, árbol ¡Eh! Cultivos Y otro palo Idea palo Apilo una madera Y un aldeano Para crear la carta palo Eso ya lo tengo, ¿no? ¿Puedo venderla? Me he completado Ten cinco ideas Vale ¿Me podéis decir cómo se consigue un aldeano, por favor? Hecho de madera y palos ¿Puedo venderlas? Mira Una valla y una tierra Para crear la carta de arbusto de vallas Vale Esto ya lo sé también Cultivar Mira, dos palos y dos maderas ¿Qué me pedía la lanza? Una madera y dos palos Una madera Dos palos Y me crea la lanza, ¿no? ¿Y la tierra? Mira Palo con un extremo puntiagudo No sé para qué vale ¿Casa y tierra? No Ah, te marcan con qué puede combinar Madera y tierra Aldeano y lanza Aldeano y lanza Ah, un miliciano No No, no, no Que pierda mi aldeano Gente, ¿cómo coño creó un puto aldeano? Es que no lo sé Voy a buscar conocimiento Voy a buscar conocimiento, eh Madera La lanza la guardo Y esas ideas Tres maderas Piedra Vale Aldeano Me ha salido un aldeano de un buscado de conocimiento Yo pensé que era con la casa Vale, pues perfecto Jardín Tierra, piedra, mierda Roca ¿Qué sale de la roca? No puedo hacer esto, ¿verdad? Sale piedra de la roca Claro Tiene sentido Una tierra Dos piedras Dos maderas Y un aldeano para crear jardín Pedernal Sirve para prender un fuego Así que ahora tengo ¿Y si hago esto? ¿Un miliciano? No Porque me gustaría tener otra tierra Ahora necesito alimentarles con cuatro, eh Vale, arbusto de vallas Necesito Otra tierra, por favor Necesito tierra, tío Necesito tierra, eh Para poder tener más plantación Está guapo Está guapo este juego, cabrón Me está gustando mucho este juego, tío Así que Es que ahora van a comer Como cabrones Pedernal Voy a vender un pedernal Y una piedra No, es que no quiero vender la piedra, tío Porque ahora me va a faltar comida, ¿no? Voy a vender una de madera, tío Comienzo humilde ¿En serio, tío? Bueno, sácame pedernales Que son caritos Dame pedernales Dale pedernales a papi Piedra Pedernales, perfecto Y tengo un montón de piedra Vale Y una moneda Pues mira Vendemos esto Arbusto No, arbusto de vallas No era lo que quería Madera Más piedra Tengo muchísima piedra, eh Voy a poner la casa aquí Sigo sin saber para qué es la casa Pero bueno Vamos a ponerlo por aquí arriba mejor, ¿no? Vallitas Otro arbusto de vallas Ah, tengo demasiadas cartas ¡Conejo! Tengo demasiadas cartas Deshazte algunas cartas Tendrás que venderlas al finalizar Bueno, las vender al finalizar Peludita ¿Me dejas? Ah, que se mueve Peludita máquina De hacer caca Velocidad de ataque 2,5 Puntería 10% No se puede vender ¡Va por ahí saltando! Vale, vamos a vender dos piedras Y sigo teniendo muchas cartas Hostia puta Me va a obligar a vender, ¿no? Ah, no, porque claro, se lo han comido Ah, lógico Vale, monedas Esta valla la vamos a vender Un árbol Madera, piedra ¿Qué ha pasado? Ah, se están pegando Coño de la madre Carne cruda Es necesario cocinarla Para comerla Hostias Hecho de madera y palos ¿Puedo hacer algo con los árboles? Aparte de... No, ¿no? Oye, tengo un pedernal Es verdad Pues necesito... Aldeano y casa Necesito cositas, ¿eh? Piedra Piedra Augusto de vallas Tengo demasiadas cartas, ¿no? Voy a sobrevivir por los pelos Carne cruda Carne cruda Voy a venderla, tío Cantera Descendencia Tengo demasiadas cartas, ¿eh? Y un palo ¡Uf! ¡Qué complicado! Es que quiero más tierra, tío Para generar más vallas Casa y dos aldeanos Para crear un bebé Coño, una manzana Coño, una manzana ¿Y esta manzana, tío? Es comida, ¿no? Alimenta de dos Ah... Un momento Pero creo que no va a dar tiempo ¿Me puedes dar una tierra, por favor? O sea, ¿puedo reproducirles? ¿Puedo ponerles a que...? Una llave ¿Y esta madera? Madera brillante ¿Un recurso sencillo? ¿Qué es eso? Madera brillante Supongo que la puedo vender, ¿no? Vale Me estoy forrando, tú ¿Para qué será? Voy a guardarlas Para abrir la casa No Piedra Por favor, no te comas la manzana Vale Que la manzana Puedo sacar un árbol de manzanas O algo de eso ¿Qué es esto? Ha aparecido un portal extraño ¿Qué es esto? Parece peligroso Me va a hacer falta combatir Fijo Paquete de tiempo de cosecha ya disponible Hoguera Cobertizo Excremento Vale Entrena a un miliciano Un manzano, tío Un árbol que da manzanas Menos mal que Menos mal que tenía la lanza, ¿eh? Menos mal que tenía la lanza, tío Coge manzano Que nos morimos de hambre Hueso Un ejeleto tiene muchos de estos Arbusto de valle Arbusto de... Uh, qué bueno, chaval Vale, manzana Manzana ¿Puedo recoger el miliciano también? Palo A ver si puedo recoger el miliciano Me cago, en Dios Sí que puede Se están combinando Preparando una macedonia Me está volando las... La cabeza a este juego, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 Es que el tiempo pasa muy rápido, tío El tiempo va muy rápido, ¿eh? Tienes 4 cartas de más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Voy a vender... La vallana, que es mi comida Voy a vender una piedra Y ahora, con todas estas monedas Coño, tengo 10 Coño, tengo 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tengo 10, cabrón ¿Por qué no puedo? Ah, claro Dos cartas de más ¿De qué me libro yo ahora, tío? Me quito una madera Ah, no Y una piedra, tío Ah, tiempo cosechas comida, ¿no? Una gallina Supuesta descendiente de los dinosaurios Aunque parezca imposible Y de gallina Gallina y huevo para crear la gallina A ver Un hueso Igual no tuve que haberla matado Pero bueno Estoy experimentando, gente Tengo mucha comida ya, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer ahora? Produce descendencia A ver Estoy un poquito perdido Vamos a hacerlo A ver qué pasa Logro desbloqueado Bebito Bebé Que necesito una casa para crecer Esto es una locura de juego, chaval Este juego es una locura, ¿verdad? Tengo demasiadas cartas Alimentar Tengo dos cartas de más Pues nada, vamos a vender una valla La llave veo guardarla No sé para qué es, pero El palo Ha aparecido un carro itinerante Dame cinco monedas Y te daré una carta Me da una lanza Merchandising Logro desbloqueado Arbultito de vallas Madera Piedra Creo que no puedo darle más comida Eh, gente Tengo que vender cosas, ¿no? Con esto prendo el fuego No quiero vender eso Otra lanza Otra lanza Bueno, para cuando nascar el bebé, ¿no? Una macedonia Manzana y valla Claro, combinas dos cartas en una sola Que es una macedonia Que supongo que alimentará Esta alimenta a tres En total Manzana y valla son tres La macedonia alimenta a tres Alimenta a tres también Vaya, qué juegazo, tío Me está flipando esto Qué locura Ideas Vale Todo esto lo tenemos ya hecho Jardín Pero es que ¿Cómo consigo la tierra? Es que quiero conseguir tierra No me dan tierra, tío Dime, es un árbol de macedonia ¿Te imaginas? Es que no sé Cómo conseguir tierra Yo creo que se comienza En el comienzo humilde Qué rico, ¿no? Dos cartas de más Esta Y una piedra Supongo No Manzana aquí Se ha ido el otro, ¿no? El itinerante Y el bebé todavía está creciendo A ver Arrastra Puede contener árbol Roca Arbusto de vallas Tierra ¿Ves? Ahí está la tierra, tío Pues mira, vender Una rata Versión más pequeña de la rata No sé qué Árbol Vender Tío, no me sale No me sale La La tierra, tío El bebé está a puntito De nacer Puedo utilizar esta tierra Pero es que esta es mi fuente De comida Nuevo paquete Cocina creativa Madera Piedra Palo Pedernal Excremento Moneda Árbol Roca Arbusto de vallas No me sale Chicos Consigue tres aldeanos Ahora tengo ya tres aldeanos Claro, son Joder Son seis Seis de comida, tío Vale Vamos a vender esto Comienzo humilde Ah, que tengo dos cartas de más Estoy todo el rato con las cartas de más, tío No me sale Chicos ¿Están haciendo algo mal? ¿Están haciendo algo mal? ¿Están haciendo algo mal? Otra llave, tío No sé para qué es la llave Supongo que aparece algo en un cofre O algo así Arbusto de vallas Eh, pero es que guapo está el juego, ¿no? Te tiras aquí Ojo, te... Llevamos cuarenta minutos ya No sé cómo conseguir la tierra No me sale, tío Cocina creativa Podríamos Podríamos ir a por cocina creativa A ver qué sale Vender nueve cartas Una, dos, tres Hostia, cómo me deshago yo de cartas aquí Una carta de más Una piedra, tío Es que... Mira todo el dinero que me ha sobrado Batido Leche y vaya para crear un batido Y un huevo, tío No se puede comer crudo Gracias, almonelosis Tiene sentido este juego, tío Tengo que buscar la tierra Es que si no Tengo que estar haciendo algo mal, tío Conejo Excremento Bueno, con el excremento imagino que podría ser abono, ¿no? O algo así Voy a venderlo también, tío Carne cruda Carne cruda Excremento Supongo que lo utilizaré en plan abono 34 cartas Es que no entiendo, tío Es una locura como escala todo, ¿no? O sea, escaló muy rápido No escaló demasiado rápido Se acaba el tiempo otra vez Tengo cuatro cartas de más No me sale la tierra, no lo entiendo Siete cartas de más Voy a vender la carne Piedra, piedra, madera Tres cartas de más Tres cartas de más El excremento, un palo Pedernal Otro portal Otra llave La cual voy a vender Goblins Se está yendo un poquito de madre esto Contra uno Eh, se me está muriendo un miliciano Pero es que me estoy agobiando Porque ya no me está dando el tiempo Para nada Otro árbol de vallas Tengo 32 cartas No me sale la tierra Fíjate, yo lo dejo por aquí El juego está increíble Pero me está frustrando Que no consigo tierra ¿Solo puedo tener una? Hoguera Palo, pedernal Para crear hoguera Gallina, huevo Cantera Piedra, madera, aldeano A ver Tres piedras, una madera Tres piedras, una madera Y un aldeano Vamos a crear cosas ¿Vale? Vamos a no agobiarnos Un momento Manzana Vamos a no agobiarnos ¿Vale? ¿Me has cogido Desde la que estaban Construyéndose Catorce cartas de más Nueve cartas de más Estoy siendo Macedonia Esa punta pala Siete cartas de más No puedo Tengo demasiadas cartas Los aldeanos se van curando Por lo que veo Eso está genial No sé qué hacer Vendo todos mis recursos ¿Puedo deshacerme de monedas? Joder El árbol No sé qué hacer El manzana Lo mando a tomar por culo A ver si consigo una tierra Es que no me sale Usando la lógica A ver Vale, esto aquí Esto aquí Este aquí ¿Qué es esto? Cantera Un recurso ilimitado De piedra Ah, claro Es lo que construí antes Entonces aquí puedo Extraer piedra De ahí puedo hincharme A recoger piedra No puedo hacerlo El doble rápido Vale Ladrillos Fábrica de ladrillos Cofre de monedas Apila una moneda Y dos maderas Uh, qué guapo Para crear un cofre Para guardar todas las monedas Y que no me cuenten aquí Ah, claro Tío Pues ahora necesito madera Tío Ladrillo Cuesta cinco Ladrillo Chaval Estoy full de macedonias Espérate Vamos a seguir un poco más ¿Vale? Me apetece seguir un poco más Una moneda y dos maderas Vale Madera, gracias Una moneda y dos maderas Vale, vale Vamos a seguir un poquito más Que ahora es que estoy Siento que estoy como avanzando un poquito Vender seis cartas Pues nada, tío Es que las monedas ocupan muchísimo El pedernal Otra piedra Una carta de más Pues nada, un palo Vale El cofre es este itinerante ¿Qué quieres? ¿Qué me das? Lanzas Qué pesado eres con las lanzas, eh Eres muy pesado con las lanzas, tío Vale Vallitas Ay, que no tengo más manzanas Me las gasté todas Soy gilipollas Soy gilipollas, tío Me las gasté todas, tío Maderas, perfecto Era, eh Dos maderas Y una moneda, era Sí A ver Cofre Un cofre con monedas en tu interior Haz clic para Eh Obtenerlas Vale, puedo hacer así Ah, pero me sigue costando esto Vale Simplemente las almacenas Pensé que te ahorraba espacio O sea, espacio de monedas Es simplemente una forma De organizarlas mejor Bueno, así La cantera es infinita, eh Tomo antiguo Un libro que contiene una idea Vale Vale, ¿qué más puedo construir? Cobertizo Una madera, una piedra, un palo Una madera Vale Una madera, una piedra y un palo Vale Cantera, tío Lo tengo, tío Qué locura de juego, tío Luna 20, eh O sea, he aguantado bastante Voy a ponerlo por aquí A ver Arbustito de vallas Cobertizo Aumentan cuatro tu límite de cartas Pues entonces me hace falta ahora La cerrería ¿Cómo era la cerrería? ¿Teníamos cerrería? Cerrería Tres maderas, una piedra Vale Tres maderas y una piedra Hay que buscar madera Árbol Fantástico Madera, madera Arbustito de vallas Ah, triple madera ¿Triple madera y qué? Y una piedra Falta un aldeano Vale, tú Uh, manzano Vale Fantástico Eh, qué locura de juego, ¿no? Hostia, llevo 50 minutos y no me he dado ni cuenta Vale, esto es una cerrería Y ahí pondré un aldeano, supongo ¿Puedo crear más cobertizos? Cerrería Cerrería Recurso ilimitado de madera O sea, ahora tengo una cantera de la que sacar piedra infinita Y ahora tengo una cerrería de la que sacar madera infinita Pero entonces me va a hacer falta más aldeanos, tío La piedra Qué locura, tío Puede contener 11 cartas sin descubrir Árbol, roca, arbusto de vallas, ladrillo Qué fuerte Claro, pero tendré que poner aquí a dos que se reproduzcan Necesito más aldeanos Tengo 15 comidas Así que tengo comida para parar un tren, loco Mira, madera Voy a ponerlo así un poquito Qué fuerte, ¿no? ¿Y la llave para qué será? ¿Sabes que mientras más lunas pasan? Más eventos ocurren, ¿no? Madera infinita, tío Vale, ¿qué más puedo construir? El jardín Tierra Es que la puta tierra, tío Tierra, piedra y madera Mira Voy a utilizar esta tierra Vale Vamos a utilizar esta tierra, ¿vale? Tierra, dos piedras Y dos maderas Vale Vamos a crear el jardín Igual en el jardín puedo tener una plantación ¿Sabes? Y no me hace falta más tierras Tendría todo el sentido del mundo, vamos Que sea así ¿Por qué se mueven, coño? ¿Queréis no moveros, por favor? 30 de 24 Bueno, esa es tu opinión, ¿no? Hostia Cuatro cartas de más Cuatro cartas de más Oye, oye, oye La comida, cuidado Eh... Esto mismo, tío Y... No sé si vender el ladrillo Voy a dejarlo ahí El manzano, evidentemente no Una valla Todo por culo Vale, a ver cómo es el jardín Jardín Una construcción sencilla Para cultivar vegetales A ver, veamos Saca una manzana Pero he perdido la tierra Es más rápido, ¿no? Creo que se cultiva más rápido el manzano Me ha dado un palo El puto manzano, coño ¿Cuánto costaba el cobertizo? Una madera Una piedra Un palo Una madera Una piedra Igual puedo Construir muchos cobertizos Coño, dejarme pedernales Me cago en tu En tu estampa, tío ¿Me quieres dar Una piedra, por favor? ¿Puedo ponerlo así cerca? Una piedra Vale A ver si así ¿Sabes? O así Manzano Qué rápido ha salido, ¿eh? Logres bloqueado Una larga vida Comió a todos Un portal Qué pesado el portal, tío Ha aparecido un carro Y tiene... Ah No tengo comida, ¿eh? O sea, puede ser así De esta forma, ¿no? Otro cobertizo Hostia, que puedo poner cobertizos infinitos Parece Exploradores Paquete de exploradores disponible Tortillas Puta madre, ¿no? Dos vallas y una tortilla Ah, vale Es lo que tengo aquí Rata gigante O sea, tienen 10 de vida Me matan Me lo matan Me lo matan Nada, pierdo Pierdo, pierdo Pierdo Claro Tienes que pillar también Uh, que se dividen Cadáver Tienes que darte prisa Y pillar más aldeanos también Yo me he empanado He perdido, ¿no? Has alcanzado la luna 24 Completado 22 misiones Y encontrado 46 cartas nuevas Qué locura de juego Qué profundidad tiene Claro, me han faltado Me han faltado tropas Como los portales eran muy facilitos Aquí me acaban de reventar Pero oye Qué juegazo, ¿no? Qué fuerte Déjate un like si te ha gustado Y recuerda que estamos en Twitch Todos los días Estamos en directo seguramente ahora mismo Pásate a saludar Y nos vemos Chao Chau